La erupción del volcán de fuego el sábado pasado causó el cierre del aeropuerto internacional Aurora por poco más de 24 horas y con ello la suspensión de 115 vuelos. La Dirección General de Aeronáutica Civil tomó dicha decisión para prevenir incidentes debido a la gran cantidad de arena en las pistas. Fueron más de 6.000 personas afectadas con la cancelación de vuelos nacionales e internacionales desde el sábado por la noche. A pesar de ello, cientos de clientes abarrotaron la terminal aérea en espera de un cambio de itinerario. A pesar de que el Incibú me dio luz verde para reanudar las operaciones en el aeropuerto ayer por la tarde, hizo la recomendación de mantener la alerta con el tráfico aéreo porque la emergencia no ha terminado y podría caer más ceniza. El Colosio inició con una serie de erupciones desde las 2 de la tarde, cubriendo de ceniza la capital además de departamentos como Chimaltenango, Zacatepeques y Escuintla, pero fue la antigua Guatemala la más afectada.